E.M.B. Otra fe Reveal, what the fuck? Christmas, I see three Otra línea en tu nariz Montañas de nieve y no se esquí Los alimé, yeah, go to sleep Christmas, I see three We fucked up Argo que somos el portal So we face what up, let's stop Let's stop, let's stop Honey is my cream, mortal Immortal Si ganas de Heineken, yeah, yeah Ya no se que pasa, yeah, no Que no te felicite, yeah Me lloron want to play Tengo bajos friends No puedo ni ver Enrolla el papel, se hacemos a las cien Vos te humitas Ahora los mi corazón con tiritas Amo cuando te excitas De esa puta que no compita Tengo el poder, hago azul mi sangre Yeah, tu príncipe Eres mi fucking darling Yeah, tengo mi amor Como el regalo de nadie Prometa, si no me adoro Tengo dolor, pero no me para nadie Aunque fue tarde Para no morirme Para encontrarte Y arrepentirme Noche de fiesta, morimos el fin De que te hagan drogas y esto me hambriete No que le digas que tu no viste Vino la poli, pute y corriste Christmas Así que Otra linea en tu nariz Montañas de nieve Y no se escribe Dos ames Por es libre Ici und grabbed Por es libre Trate Tengo muchos Dos ames Tengo los Tengo tu En la Un Los Cha sea Al Ver Gracias por ver el video